Hoy a las 5 de la mañana le robaron a un vecino y quieren que el móvil policial que hacía el recorrido lo vuelva a hacer porque estuvo pasando un tiempo y dejó de hacer el recorrido. El vecino me dejó el número de celular de la unidad de la policía. Yo ahora iba a ir a consultar al destacamento de Progreso el tema del móvil, que pasó que no hizo más recorrido. ¿Hace cuánto tiempo que no ven el móvil, que no ha hecho el recorrido? Ya hace como 2 o 3 meses. 2 o 3 meses, bien. ¿En este caso la entradera que hubo en esta vivienda fue una entradera violenta, hubo heridos? No, por suerte no, pero habían criaturas de menor edad y los dueños de la vivienda estaban adentro de la vivienda. Señor, ¿usted es familiar de la gente que se vio afectada por este hecho? Yo soy el papá de la chica y ya robaron ahí, ya son más de 6 meses, hay denuncias, denuncias que ya están asentadas. Y anoche forzaron la presión y se robaron una máquina de hormigonera, una carretilla, un tanque, una bomba de agua. No es la primera vez que pasa esto, ¿no? O sea, nosotros lo que tenemos miedo porque son, los chicos ahí están a la deriva porque esos son zorros muros. Y se despertaron porque salvó al bebé. Si no, no sé, se les traba esto, no sé qué habría pasado. Entonces yo pediría, no sé, a la justicia, a quien tuviera que ver, a ver si hacen algo por los chicos, por eso, ¿no? Porque algún fiscal, algún, pues, no sé, a ver si pueden hacer algo, poner un destacamento al lado, porque en la noche quedan a la deriva, en la deriva es todo. ¿No fueron atacados, pero sí hubo detonaciones de armas de fuego, puede ser? No, ahora no, en otro momento sí. Hace años ya hubieron tiros en las persianas, que los pueden ir a contactar ahí. Ahora el único que rompió la persiana, ahí fue que se despertó el bebé. Si no, es capaz de ver si pasaban mayores. Eso es lo que tenemos miedo nosotros, que pasen a mayores las cosas.